Sobre, ahorita nos vemos, estamos en la madre. ¿Era un policía o qué? El, 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 el Teni Chávez. This one recording. Y el policía me hizo tre... Que, 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 que me iban a hacer chingos cargos. Y after that, me apescaron como un toque. Me quedaron siguiendo, y siguiendo, y siguiendo. Me chingaron. ¿Qué onda? ¿Te vas a animar o no? Perdón. ¿Qué onda? Pues el Teni Chávez, que quiere un tiro conmigo. Lo que se rime, yo le estaba diciendo, ven, que el Teni Chávez anda paseándose como si es un parade. Ok, yo, a mi, por el tránsito, a mi, por el tipo, ah. No, el dejeron, se me fue con ustedes, el mismo chico en el video, el vato me rechó un corto. Y no, el dejeron, que, porque el vato sabe que la cagó. Yo le dije al vato que le echar a tierra como un comisionado. Y no la echó, el todo a tiempo, junto con el director. Pero, que anda ahí junto con él, carnal. Yo estoy, está hecho, viejo, te aguanto. No, 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 no. No, 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 no. ¿A相abéma? อ employed a lirskó 1945 clase de guerra. Azul, que nidal no, 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 lo, no, 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 dólar. Upload la cagón, queboom, an lastigada, desde 2015 forgiveame en los 2450 o deampos. Two villas de las estrellas de baterías delito mu marriagea, Gracias.